El Parlamento Nacional está en estado de emergencia, Bajala Sanulú Resengualu. El Parlamento Nacional está en estado de emergencia, Bajala Sanul Resengualu. El Parlamento Nacional está en estado de emergencia, Bajala Sanul Resengualu. Y es momento cerca de la sanidad, el confinamiento es obligatorio para la población. El confinamiento es obligatorio para la sanidad, el confinamiento es obligatorio para la sanidad. El confinamiento es obligatorio para la sanidad, el confinamiento es obligatorio para la sanidad. El confinamiento es obligatorio para la sanidad, el confinamiento es obligatorio para la sanidad. 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 ¡Gracias!